Buenos días y queridos comunicadores, nos hemos invitado a esta comparecencia con el propósito de poner en conocimiento de ustedes dos asuntos que son de mucha importancia para la institución policial. En primer lugar, hoy recibí una comunicación de la señora Julieta Rivero, representante de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante la cual pone en conocimiento del Ministerio la disposición de colaborar y de contribuir en todo lo que tenga que ver con formación en materia de promoción y protección de los derechos humanos. Debo indicarles que le he respondido inmediatamente, aceptando por supuesto esa necesidad de la disposición a efecto de que se realice la reunión que la señora Julieta Rivero propone a la mayor brevedad. En segundo lugar, acabamos de terminar una reunión con el Defensor del Pueblo en la que hablamos del proceso de modernización y transformación que adelanta la Policía Nacional. Esto tiene que ver con el proceso de modernización y transformación de la Policía Nacional. En este encuentro se revisó el desarrollo y avances de este proceso y se discutieron acciones para fortalecerlo. En ese marco se establecieron cinco ejes de actuación interinstitucional que permitan ese fortalecimiento. El primer eje tiene que ver con el servicio de policía. En esta materia vamos a continuar trabajando en la implementación de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana para fortalecer el servicio al ciudadano en la calle y empoderar las regiones de policía en el país. El segundo eje es la educación y formación. Estamos trabajando en adoptar la educación al nuevo contexto del país. Para esto contaremos con el acompañamiento y asesoría de la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas en los temas de prevención, promoción y protección de los derechos humanos. El tercer eje es la transparencia e integridad. Vamos a referenciar las mejores prácticas internacionales y mejorar el proceso interno para que sea aún más y más transparente. Para esto, igualmente, el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo se hará una revisión de los procesos y protocolos en la actuación en el servicio de la policía. El cuarto eje es el de gestión humana. Se hará una actualización de los protocolos de incorporación y de los procesos para mejorar la calidad de vida y bienestar para los policías. El otro eje es el fortalecimiento tecnológico, el cual es un eje transversal para el fortalecimiento de la Policía Nacional en general. Para esto, se mejorará el acceso de información para permitir la interacción con el ciudadano. Esto también significa que las autoridades administrativas doten a la institución de herramientas tecnológicas que permitan el acompañamiento del servicio. Estas acciones hacen parte de un proceso continuo que adelanta la Policía Nacional en búsqueda de mejorar día a día el servicio y consolidar la confianza de la ciudadanía. Señor Defensor. Gracias, señor Ministro. Muy buenas tardes, señores comunicadoras y comunicadores. En síntesis, para la Defensoría del Pueblo, en reunión con la Policía, se acordó acompañar la revisión y evaluación de los protocolos y procedimientos de los distintos operativos policiales a la luz de los derechos y de los protocolos internacionales. También, y de manera muy precisa, se le expresó al señor Ministro y al Cuerpo Policial un acompañamiento en el proceso de formación en derechos humanos para todas las unidades policiales. Básicamente, eso es la síntesis desde la óptica del rol funcional de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias, señor Defensor, señor Director de la Policía. Señor Ministro, muchas gracias, muchas gracias al señor Defensor del Pueblo. Agradecemos este acompañamiento que se viene dando en este proceso profundo de transformación institucional, transformación y modernización. Yo quiero expresarme, si me lo permite, señor Ministro, y decirles nuevamente que la Policía Nacional lamenta infinitamente la muerte del señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez. Quiero aprovechar este momento, señor Ministro, para hacer en nombre de todos los policías de Colombia, casi 161 mil hombres y mujeres de nuestra patria, que son los policías que nos debemos a los colombianos, para pedir a la familia del señor Javier Humberto Ordóñez de Bermúdez, perdón. Perdón por esas acciones que en este momento son objeto de investigación, pero que de acuerdo a lo que se viene manejando, a lo que todos vimos en el video, se constituye en un actuar que no es propio de los policías de Colombia. Los policías de Colombia estamos para proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. Por eso hoy le pedimos, y como director encargado de la Policía Nacional, perdón a su familia, perdón a sus amigos, perdón a todos los ciudadanos, a todos los colombianos, porque sabemos que estos tipos de situaciones lesionan gravemente esa fe que deben tener los ciudadanos en su policía. Somos policías que día a día trabajamos constantemente enfrentando el crimen, el terrorismo, el narcotráfico, muchas veces ofreciendo nuestras vidas, nuestra integridad, parte de nuestro cuerpo en la lucha contra estos criminales, en el de afectar contundentemente estos flagelos que tanto hacen. Esto que sucedió, no nos reconocemos en eso. No somos, no es la Policía Nacional, no es nuestra política. Por el contrario, la política, repito, es proteger la vida e integridad de los ciudadanos. Les pedido a todos los ciudadanos colombianos y a la familia que entiendan que esto es un hecho generado por unas personas que en este momento y en línea con un debido proceso, tendrán que responder disciplinaria y penalmente ante las autoridades correspondientes. Es de eso, señor ministro. Permiso. Si tienen alguna pregunta para formular, con mucho gusto. Ministro, buenos días. Yo quisiera preguntarle realmente por los desmanes y los hechos de estos días y mi pregunta es concreta. Quisiera saber si ustedes de lo que han visto, la investigación que tienen, saben si hay personas detrás de esto. ¿A qué me refiero? A que los desmanes, los hechos contra los CAIS, los saqueos, son organizados, es algo sistemático. ¿Hay alguna organización detrás de esto? Gracias, ministro. No hay duda de que los hechos que han tenido lugar son hechos vandálicos, hechos violentos que se dirigieron contra la fuerza pública, que se dirigieron contra infraestructura, que se construyó para efecto de garantizarle seguridad a los ciudadanos, obedece muy buena parte a una acción coordinada y sistemática, que tuvo como objetivo clarísimo, y ahí están los resultados, afectar dicha infraestructura pública. El número de CAIS que fueron afectados, el número de buses que fueron afectados e incinerados, dan cuenta de lo que es un objetivo específico. Y la manera como se presentaron esos hechos vandálicos y violentos, dan cuenta también de que no se trata de una acción espontánea, sino de una acción sistemática y organizada. Eso es lo que podemos decir hasta el momento. Ministro, defensor, general, buenos días. General, la pregunta básicamente es para usted, ¿qué está pasando en el tema de la investigación? Esto pues para desvirtuar y algunas especulaciones de algunos medios de comunicación, pero para agilizar la investigación, ¿qué es lo que podría de pronto evitar que se presenten nuevos desmanes, hechos violentos en la capital colombiana? ¿Qué fue lo que pasó realmente en el CAIS? Y si esta persona, Javier Ordóñez, murió realmente en el CAIS o fue trasladado al hospital, llegó sin vida, sin vida, eso es lo que la ciudadanía se pregunta y pues pide aceleración en ese tema de la investigación. Gracias. Bueno, decirles para tranquilidad de todos que hemos utilizado nuestras máximas capacidades en inteligencia, en investigación criminal, se ha hecho un trabajo juicioso de supervisión de cada una de las cámaras disponibles. Hemos escuchado a las personas que de una u otra forma tienen algún tipo de información. En el procedimiento que realizan dos policías, donde llegan a apoyar otros dos policías más, donde hay un quinto policía que estaba de servicio en el CAIS, donde hay dos policías que ayudan al transporte de la persona, del señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, todo esto está siendo mirado en detalle, a la luz del debido proceso. No estamos tomando decisiones apresuradas, por el contrario, reconocemos la indignación de la familia, la indignación y el dolor de los colombianos, pero hemos actuado con prontitud. Por eso el día de ayer fueron suspendidos dos policías, el día de hoy se han suspendido cinco policías más. Hemos sido claros y enfáticos esta mañana al decir que era estar revisando esa línea de mando que de una u otra forma tenía una obligación en temas de supervisión y control. O sea, queremos que haya absoluta claridad en lo que hace referencia a este trágico y triste evento. Muchas gracias. Buenos días, señor ministro general. Paula Granados de Red Más Noticias. Ministro, inicialmente, si estos desmanes continúan en el transcurso de hoy debido a ese supuesto informe que se conoció de la manera como murió el señor Javier Ordóñez, se piensa en un toque de queda hoy. Y para el general, las redes sociales están llenas de desconfianza por la institución. La gente dice que tienen miedo a salir a la calle porque no saben si en algún momento van a ser atacados por los policías debido a que piensan que no son hechos aislados lo que sucedió con el señor Javier y tampoco los disparos que se dieron contra población civil en estas marchas y en estos eventos tan violentos. ¿Cómo recuperar la confianza de los ciudadanos de parte de la policía? Permiso, señor ministro. La Policía Nacional tiene 129 años. Son décadas y décadas marcadas por una historia positiva que ha contribuido a la transformación del país. Son niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y todo tipo de ciudadanos y aún extranjeros que han sentido que gracias al ejercicio vital, prioritario que presta la Policía Nacional, ellos pueden estar tranquilos al margen de esos criminales, llámese esguerrilleros o otro tipo de elementos hostiles que incurren, que ingresan a las comunidades, a los barrios a hacer daño. La Policía Nacional es una institución muy profesional con un profundo sustento humano, una visión humanista que no solamente se traduce en que la gran mayoría, casi el ciento por ciento de nuestros policías están alineados con esa necesidad de servir mejor y servir con calidad y proteger ante todo la vida y la integridad de los ciudadanos. O sea, esa confianza no se puede perder. Es una acción específica que realizan unas personas. Estamos investigando cada uno de esos actos, cada uno. No solamente lo que hace referencia a lo que pasó con el señor Javier Humberto Ordoñez Bermúdez, sino la suma de acciones que se presenten en las diferentes confrontaciones por los hechos de vandalismo en los cuales se determinen, identifiquen algún exceso, alguna extralimitación en el uso de la autoridad. Estamos siendo muy objetivos en ese tema. Yo le pido a la ciudadanía que no pierda la confianza en su policía. Nosotros estamos para servirlos y vamos a seguir ahí. Así nos destruyan los CAI buscando que el policía del cuadrante desaparezca y los policías no van a desaparecer del cuadrante. Ese ministro también lo ha manifestado. No vamos a permitir que colectivos populares que han hecho carrera en otros países, en otras latitudes, lleguen a querer en Colombia hacer lo mismo. No lo vamos a permitir. Y a los ciudadanos de bien les decimos, la Policía Nacional, con nuestras fuerzas militares, estamos ahí, vigilantes. Les pido por favor ya para terminar, señor ministro, que no permitamos que estas personas que se están encubriendo y están utilizando la indignación y el dolor sigan generando vandalismo y actos de terror. Cuando quitan los CAI, están buscando que los policías desaparezcan de una comunidad. Eso no se puede permitir. Disculpe, lo interrumpo. Por favor, cuéntenos quién está detrás de la orden de disparar en la policía. Ayer hubo nuevamente desmanes y uniformados. Se sorprendieron que estaban disparando. Y también, por favor, quién comanda las operaciones de todos estos actos de vandalismo en los últimos días. Bueno, primero, la Policía Nacional se ha estructurado de cara a este ejercicio importante, con una alta connotación de criticidad, mediante el cual algunas personas, no las personas buenas, como ustedes y como los ciudadanos que acompañan nuestras calles, son las personas que tienen una clara intencionalidad. Hay una línea de conexión, de sistematicidad en los hechos. Es increíble cómo se ponen de acuerdo para hacer diferentes eventos con un mismo impacto en diferentes partes de la ciudad y en diferentes partes del país. En este momento, hay serias investigaciones. Y por eso le estamos apuntando y diciendo claramente, colectivos urbanos. Colectivos urbanos. Ese término colectivo ya lo hemos escuchado en una connotación muy crítica en otras latitudes, muy cercanas a Colombia. La lección está aprendida. No vamos a permitir que este tipo de elementos hostiles, que tuvieron éxito al generar caos, anarquía y destrucción en otros países, que hoy en día no tienen una economía y una democracia estable como Colombia, tengan éxito. Estamos aquí para servir. Ya próximamente y después de darán explicaciones con la Fiscalía General de cuáles son las personas, cuáles son las situaciones que se vienen presentando. Muchas gracias. Tengo una... No, perdón, hay una pregunta que no se ha contestado. Hay una pregunta que usted hizo que no tuve tiempo de contestar. A ver, la Fuerza Pública está lista. La Fuerza Pública está lista, está coordinada, está organizada. Los planes operacionales están definidos. Se ha reforzado sustancialmente la presencia de la Fuerza Pública en la capital. general. El Ejército está apoyando la acción de la policía también en la capital de la República. Tenemos un puesto de mando unificado que está trabajando de manera permanente. Allí se hace un análisis acerca de la evolución de los acontecimientos y a raíz de ese análisis se toman las decisiones que correspondan. De manera que no me anticipo a cuáles vayan a ser. Depende mucho de la evolución de los acontecimientos, pero estamos preparados para tomar cualquier decisión que se requiera. Ministro, pero ¿desde usted se ha dado la orden de disparar o no? ¿Perdóname? ¿Desde usted se ha dado la orden de disparar? Pero por Dios. General, explícale bien en detalle a la querida comunicadora cómo opera eso, para que no se formen la idea de que es que se da una orden de disparar o no se se ha dado la información. Explícale bien en detalle, por favor. Hay una metodología muy clara ajustada a unos preceptos legales, nacionales, internacionales, enmarcadas en todo un contexto de respeto de los derechos humanos. La vida, la dignidad, la integridad de las personas. De cara a esta situación crítica que afecta a muchos ciudadanos y que están viendo, hay una afectación hasta psicológica cuando ven estas cosas por televisión, en niños, en mujeres, en todo tipo de personas. De cara a esta situación crítica hay una metodología clara. Tenemos un puesto de mando unificado a nivel nacional. Aquí permanecemos con el señor ministro de Defensa, con los señores comandantes de fuerza, con todo un equipo de despliegue institucional, a un de organismos de control. Hay un puesto de mando específico en cada ciudad, en cada departamento, en cada metropolitana, en la Bogotá, en la Policía Metropolitana de Bogotá. Desde allí se imparten órdenes e instrucciones, todas alineadas con la legalidad, con la objetividad. Todo lo que hablamos nosotros en el PMU, todo absolutamente queda grabado, como un soporte precisamente de cara a estas situaciones. Nadie, ningún general, mucho menos el director encargado de la Policía Nacional, ni ningún general, ni ningún policía, estaría en la capacidad de dar órdenes, de dispararle a otro ciudadano. Yo quiero que eso quede muy claro, señor ministro. Con permiso. ¿En qué momento, cuando se presenta esa circunstancia, quién toma la decisión y cuáles son las circunstancias en ejercicio de uso legítimo de la fuerza? El uso legítimo de la fuerza está enmarcado de manera no solamente nacional, sino internacional. Hay unas condiciones específicas que le dicen al policía cuando utiliza una fuerza menos letal y cuando, por necesidad de proteger su vida o la de un ciudadano, tendría que utilizar una fuerza letal. Por eso las armas las son del Estado, las armas no son de cada policía. Hay situaciones realmente críticas. Ustedes han visto lo que está pasando en Bogotá, lo que ha pasado, cómo se ha incendiado, destruido los diferentes CAI, cómo se han incinerado diferentes y buen número de buses articulados, cómo se han generado e incendiado vehículos particulares, entre otros. O sea, es una amenaza real, señores y señoras. No es una expresión auténtica, genuina, de indignación y descontento. Hay personas que están cazando un río revuelto, hay personas que le están apuntando a hacerle daño a la comunidad y nosotros no ordenamos dispararle absolutamente a nadie. Gracias. General, general, rápidamente, digamos, entendemos el procedimiento del tema, por supuesto, que no viene de una orden de arriba, disparar en medio de un disturbio, pero estos policías se han quedado registrados en videos usando su arma de fuego. ¿Ustedes ya los identificaron? ¿Hay algún proceso con ellos en este momento, justamente con ese alineamiento que usted está diciendo? Hay decisiones que se toman a modo individual y por las cuales una persona en un Estado de Derecho, un Estado social de Derecho como nuestro, tiene que responder por sus acciones, por sus omisiones o por las extra limitaciones que ella haga de ese ejercicio. Hay unos videos que sí, efectivamente, con un equipo fuerte, robusto de asuntos internos y de contrainteligencia, estamos revisando. Hay toda una línea de investigación y la idea es que esos policías que actuaron contra los reglamentos, contra los protocolos y que de una u otra forma se genera un riesgo, una amenaza para la vida e integridad de los ciudadanos, también tendrán que responder, como lo están haciendo ahora los policías que hemos referenciado y que han sido suspendidos en ejercicio de sus funciones y que serán objeto de que queden ya fuera de la institución. ¿Qué es lo que se ha hecho para la comunidad de Bogotá? ¿A qué parte de Bogotá mandan a cada unidad policial? ¿Es que policías que les pararon a ese cobre ni pertenece y que es un grupo grande de policías? ¿Ya están en el punto de la policía? ¿Están en el punto de la policía? Estamos precisamente en ese trabajo, de la mano a la Fiscalía General de la Nación. Estamos revisando videos, estamos mirando minutos de servicio, estamos consultando todas las líneas de mando para saber quién estaba en tal lugar. Estamos revisando las armas, para qué armas fueron disparadas, en qué condiciones, qué faltantes hay de munición, qué munición aparece que no haga parte de los bloques. O sea, hay un ejercicio, esto es controlado. Aquí no es que un policía dispare y no pasó nada. No, eso quedan, hay una cantidad de huellas que quedan en las armas, en las vainillas, hay unos faltantes de cartuchos que cada uno está identificado. O sea, esto nos va a conducir a mostrar próximamente también responsables. Gracias.